...que se comprometan con nosotros en mejorar toda la calidad posible. Pueden ustedes, hay que ponernos a la altura, no solamente de nuestros pueblos de Andes, sino de salir, hay que competir en Perú y por qué no internacionalmente. Esa es la intención que tiene nuestro gobernador y que más si él personalmente ha venido a saludarlos porque es muy comprometido con ustedes, está acá presente con un cariñoso aplauso nuevamente para que nos dé sus palabras, por favor. Muchas gracias, muy buenos días hermanos, hermanos de diferentes lugares que hoy ya vienen. Señora, gerente de desarrollo económico, nuestro querido amigo, gerente general, doctor Marco. Sí, yo sabía que hoy ya se firman los convenios porque este año tenemos que cumplir. Son más de 178 organizaciones que han ganado, son 30 millones, pero este año 2024 debe ser más ágil. El Pro Compite 2023 debe ser rápido, no debe demorar como fue 2021-2028. Y al paralelo de dónde está avanzando el Pro Compite 2024. Esperamos que el mundo sea mejor, mayor, ¿cierto? Entonces, hermanos y hermanas, solamente cierren un feliz año nuevo. Estoy seguro que este 2024 va a ser un nuevo amanecer para cada uno de ustedes, con fe, con esperanza, como siempre decía, el tiempo pasa. Pero lo que hacemos, los hechos quedan. Entonces, hermanas y hermanos, doctor, terminemos. Terminemos y hay un encuentro grande que tenemos que hacer. Me imagino que en ese encuentro grande va a ser en enero. Espero que sea el día de mis cumpleaños. Muy real, ¿no? Bueno, entonces, ese día nos vamos a ver. Ese día nos vamos a ver. Muchas gracias y que iban casi. Que en la producción, en el emprendimiento que ustedes han asumido, tienen que ser los mejores. Tenemos que comenzar, ya no solamente a competir en Ancash. Tenemos que empezar a saber que nuestra competitividad ahora apunta afuera del departamento de Ancash, al país. Y ¿por qué no al extranjero? Si nos proponemos, podemos llegar más allá de Ancash, más allá del Perú. Esa debe ser la mística, la forma de pensar de cada uno de ustedes. Y por eso los vamos a acompañar. Los vamos a acompañar a partir de este acuerdo y de los planes que ustedes conocen que vamos a cumplir ahora sí ordenada y escrupulosa fe. Hasta ahora arrastramos algunos planes del año 2021 que vamos a terminar. Lo tenemos que hacer ahora sí o sí. Tenemos todavía algunos procesos del 20-22, pero esta vez no vamos a cometer los mismos errores que se cometieron antes. Esta vez sabemos que para ustedes es vital cada uno de los meses siguientes, cada temporada. Por eso vamos a cumplir los planes que se han tratado. Pero de la misma manera, como les ofrecemos cumplir lo que nos corresponde como gobierno regional, les vuelvo a pedir en nombre de nuestro ordenador Coqui Noyer. Vamos a poner en alto la productividad, la calidad de la producción del departamento de Ángeles. Ustedes lo pueden hacer. Este año además que viene, el 2024, vamos a hacer varios eventos de feria fuera del departamento de Ángeles. Tienen ustedes que estar muy cerca del gobierno regional, de nuestro agente de salud económico, porque también vamos a mostrar la productividad, la calidad de producción de ustedes fuera del departamento de Ángeles. Hay que pensar a lo grande, amigos. Hay que pensar a lo grande. Pueden ustedes hacerlo. Sientan que además tienen la necesidad de hacerlo porque otros los van a estar mirando a cada uno de ustedes porque ustedes han ganado Procompite. Estos 30 millones que vamos a movilizar tienen que significar más. Pero más que números, yo les voy a insistir, como lo haría nuestro gobernador, mostremos calidad. Ángeles debe ser sinónimo de calidad. En cada una de las actividades de ustedes estamos seguros que así va a ser. Por eso, con mucho beneplácito, estamos firmando ya estas actas que nos hacen partícipes socios de ustedes en esta aventura, en este emprendimiento de ustedes, que ustedes han empezado. Crean en ustedes mismos, crean en ustedes mismos. Sí se puede seguir creciendo. Sí podemos hacer calidad. Con estas palabras, damos inicio a este acto que ya ustedes están también suscribiendo para que poco a poco podamos decir que Ancash, con su producción económica, con su desarrollo económico, con su propio PBI, como un pequeño Estado, tiene suficientes productores que nos van a llevar cada vez más arriba. Muchas gracias. Así van las palabras del gerente general del gobierno regional de Ancash, el doctor Marco Larrosa Fonches Paredes. Y para continuar con esto, vamos a invitar también al gerente regional de desarrollo económico, el ingeniero Eduardo Alegre Romero, para quien pedimos fuertes aplausos. Muy buenos días con todos y todas. Pedimos disculpas por la demora, siempre hay algunos inconvenientes, que tengamos presente que nuestro gerente general tiene que suscribir los 178 acuerdos por triplicado. Entonces, eso que un poquito nos ha demorado, pero estamos el día de hoy aquí con ese beneplácito, con esa alegría de tenerlos a todos ustedes aquí en nuestra sede del gobierno regional en esta gran ceremonia. Tengamos presente que estamos fuera de los plazos. Esto se debería haber firmado en el mes de octubre, pero no queríamos terminar el año sin concluir con la firma. Posteriormente, hemos planificado para el próximo año hacer la entrega simbólica de los cheques, eso lo vamos a hacer con nuestro mismo gobernador. Tenemos ese compromiso. Entonces, oportunamente, se les va a estar convocando. Ahora solamente se les ha convocado a los presidentes, en este caso de las Aeos, o representantes legales, para que hagan la suscripción de la firma. Como dijo nuestro gerente, en primer lugar, tenemos que ser muy tajantes en que nosotros estamos afrontando la... enfrentando a la corrupción. Y quisiéramos que en el transcurso del próximo año, en la ejecución de cada uno de sus planes, si es que ustedes evidencian algún tipo de acto de corrupción con el personal que esté a cargo, inmediatamente nos lo informen. Porque, como lo dijo nuestro gobernador, no nos va a temblar la mano de poner y hacer las denuncias correspondientes. Pero tiene que ser de manera oportuna. ¿No? Entonces, esa gran tarea tenemos con ustedes para transparentar nuestra gestión.